Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de hoy viernes 6 de mayo. Soy Beto Ariño y estas son las noticias de hoy. Una persona muerta quien conducía un tractocamión identificada como Luis Enrique Serrano, dos personas heridas y cuatro vehículos incinerados. Es el saldo que dejaron los últimos ataques terroristas registrados aquí en el departamento del Cesar en las últimas horas. Todo esto en medio del anunciado paro armado del Clan del Golfo. Desde ya tenemos desplegados en todo el departamento del Cesar el Ejército Nacional, la Policía Nacional, Fiscalía, articulando a través de un puesto de mando unificado, buscando la seguridad, la tranquilidad de todos los cesarenses. De esta manera seguimos trabajando. Ya nos desplazamos directamente hacia COPEI a reunirnos en un consejo de seguridad con todas las autoridades para coordinar desde allí todos los 25 municipios del departamento del Cesar. A raíz de esta situación, las autoridades implementaron caravanas seguras en la vía que comunica San Alberto con La Mata, todo esto con el fin de garantizar la seguridad de los conductores de vehículos pesados. Alarmados se encuentran los habitantes de los municipios de la Cagua de Ibirico y el COPEI tras la aparición de grafitis alusivos a las autodefensas gaitanistas, quienes son aliados del Clan del Golfo, que según las autoridades habitan en el Cesar y la Guajira. La presencia del candidato presidencial Gustavo Petro hoy en Valledupar, donde presidirá una manifestación en plaza pública, puso a hablar desde temprano a uno de sus abogados, quien titubea a la hora de explicar la supuesta infiltración a la campaña de FICO en la región Caribe. Fue un contexto diferente al que queríamos establecer. Lo que queríamos advertir y que está ocurriendo evidentemente es personas que comparten con nosotros información privilegiada que nos invita a descubrir que dentro de esas campañas se están comprando votos. A nosotros no nos interesa infiltrar. Ya están ellos lo suficientemente infiltrados por la corrupción y las mafias para nosotros entonces estar buscando personas que ingresen a esas campañas políticas. Estamos recibiendo información, seguiremos recibiendo información y seguramente habrán capturas antes del 29 de mayo. La Universidad Popular del Cesar logró la renovación del registro calificado del programa de microbiología por siete años. Recibimos la notificación por parte del Ministerio de Educación Nacional de la resolución número 7617, mediante la cual se revoca la decisión que había tomado este mismo ministerio en el sentido de negar el registro calificado al programa de microbiología. Y en su defecto nos acaba de conceder la renovación de este registro calificado por un término de siete años. Pese a estas buenas noticias, la UPC continúa en cese de actividades académicas. Las autoridades policiales avanzan en las investigaciones para dar con la captura del homicida de Joiner Rossellón de 20 años, quien recibió una apuñalada en medio de una riña registrada en el sector de Altos de Pimienta, aquí en Valledupar. Una farmacia que recién abrió sus puertas en el municipio de La Paz, fue víctima de un delincuente que según las autoridades es apodado como Carlitos, quien tiene varias entradas a prisión y múltiples antecedentes judiciales. Además, indicaron que este hombre se desplaza desde el municipio de La Paz hasta aquí, hasta la capital del departamento del Cesar, a cometer sus fechorías. Habitantes del barrio Panamá, en Valledupar, realizan una denuncia en contra del proyecto de la Villa Bolivariana al sur de la ciudad, por la implementación de un canal del que emanan aguas negras. La séptima válida nacional Interclubes 2022, realizada en Ibagué, inició de la mejor manera para el Cesar, departamento que en la primera jornada del evento puntuable, obtuvo la primera medalla dorada, gracias a la demostración del juvenil Juan Esteban Tangarife. ¡Gracias!